El temor de irse al infierno y quemarse eternamente es diferente a cualquier otro que conozca. Me enseñaron desde que era muy pequeño, desde que le llegaba a la rodilla a los mayores, que si dejas a los Amish, te vas al infierno. Fue una elección difícil, la de seguir con los Amish y estar con mi familia, o hacer lo que quería y dejar a mi familia atrás. Recuerdo bien cómo fue. No es fácil porque se cortan todos los nexos que has tenido. Si dejas a los Amish, tienes que sobrevivir por tu cuenta. Es como estar en la oscuridad al borde de un precipicio, sin saber qué es lo que hay abajo, pero sabiendo que vas a saltar. ¿Que si creo que me iré al infierno por la decisión que tomé? Tal vez. Amish, en el mundo moderno. Son gente sencilla, los Amish, con comunidades en 28 estados de los Estados Unidos. 85% de sus miembros recibe el bautismo de la iglesia, y viven como Amish el resto de su vida. Pero de los pocos que desertan, muchos van a Columbia, Missouri, una ciudad de más de 100.000 habitantes entre San Luis y Kansas City. Columbia es el lugar en el cual adolescentes y adultos jóvenes ex Amish pueden encontrar trabajo, amigos y un nuevo hogar. Cambian la única vida que han conocido por el mundo moderno, del cual quizás solo tuvieron un vistazo desde la parte de atrás de un caballo y una carreta. Columbia es un lugar para echar raíces y encontrar una nueva comunidad. Hay que acostumbrarse a muchas cosas al dejar a los Amish y venir acá. Vivir en Columbia es como tener un nuevo hogar. Conocía a muchos ex Amish que vivían en Columbia. Nosotros tenemos una buena relación. Es una razón por la que elegí a Columbia para mudarme. Columbia es una ciudad conocida en casi todos los Estados Unidos. Pueden venir e iniciar su vida. Hay alguien que se puede interesar en los que llegan. Cuando necesito ayuda, se la pido a uno de mis amigos. Y si ellos necesitan ayuda, me la piden a mí. Si tengo problemas financieros, ellos me ayudan. Es irónico, pero son en cierta manera como los Amish. Estos chicos se van porque es su última opción. No pueden vivir más como Amish. Mi nombre es Moos Gingerish. Nací en una comunidad Amish en Wisconsin. Me retiré hace siete años. Esto es muy cómodo. Me retiré de los Amish por la religión. Porque sentí que podía alabar a Dios mejor aquí que entre ellos. Por la sencilla razón de que nos enseñan a tener una mente cerrada respecto a la religión. Esto es lo que nuestros padres y abuelos nos enseñaron. Así tiene que ser. Mi misión en la vida ha sido ayudar a los chicos. He acogido a muchos de ellos. He sido una especie de liberador de esclavos. Luego de retirarme de los Amish, ni siquiera existía en el sistema. No tenía certificado de nacimiento ni identificación. Afiliación a la seguridad social. En cuanto a los Estados Unidos o en cuanto al gobierno, yo no existía. Alice, ¿cómo te ha parecido la vida desde que saliste hasta ahora? Buena. ¿Te gusta? Sí. ¿Ya tienes tu licencia de conducción? No. ¿Tratas de obtenerla? Aún no. Primero debo conseguir mi certificado de nacimiento. Entiendo. Rubén, ¿cuándo dejaste a los Amish? Hace casi un año. Fue el 20 de junio. Tenía dos pares de jeans y unos 200 dólares. ¿Cómo te sientes por el hecho de que tu hermano menor se haya retirado de los Amish? ¿Te arrepientes? Realmente no, porque somos hermanos. Y pienso que si yo no lo acojo, otra persona lo hará. ¿Extrañan a su familia? ¿Cómo se sienten? Extraño mucho a mi familia. Es lo único por lo que regresaría. La única razón por la que lamento haberme ido. Entiendo. Alice, tú acabas de dejar a los Amish. Sara, tu hermana que está aquí, ha estado pensando en regresar a los Amish. No sé, supongo que extraño a mi familia y me hacen falta algunas cosas. ¿Extrañarás esta vida? ¿Te hará falta lo que has hecho? ¿A los amigos? Seguramente. Sí. La comunidad ex-Amish es unida y grande. Algunos vienen para quedarse, algunos se retiran y regresan. Es como una puerta giratoria. Realmente aprecio la unión de la comunidad ex-Amish. Pero para algunos ex-Amish, esa comunidad unida puede ser un reemplazo precario para sus amigos y familias en casa. Mi nombre es Afe Chetler. Me crié en Clark, Missouri. Ahora vivo en Colombia. Clark es mi ciudad natal. Queda a 50 kilómetros al norte de aquí. La familia es muy importante para mí. En nada influye que haya dejado o no a los Amish. Extraño mucho mi hogar. Estoy por fuera desde hace cuatro años, pero no lo he podido superar. Afe Chetler va a su casa con frecuencia y piensa en regresar del todo. No hablo mucho con ellos porque no tienen teléfonos. Así que no hay comunicación a menos que vaya allá. Ellos quieren que regrese para quedarme. Me extrañan. Quieren que vuelva, pero hay demasiadas reglas impuestas por el hombre. Si cambiaran algunas, quizá pudiera volver. Afe parece estar atrapado entre dos mundos en conflicto. Su vida pasada entre los Amish y el mundo moderno en el cual vive hoy. Estoy llegando a casa de mis padres. Veré si están o si dejaron algo para mí. Hola, no sabía si había alguien en casa o no. Pasaba por aquí, así que... ¿A qué hora regresan papá y mamá después de los servicios religiosos? Hacía mucho, no venía. Dales mis saludos, por favor. Tengo que irme. Cuídate. Suerte. Adiós. Esta vez, Abe se va con las manos vacías. Siempre dejan algo para mí, pero hoy no dejaron nada de comida. Moses Shetler es mi hermano mayor. Trabajo para él, así que lo veo todos los días. Mi nombre es Moses Shetler. Soy ex Amish. Tejé a los Amish en el año 1994. Trabajo instalando techos principalmente. Tengo un negocio de remodelación de casas. Los Amish inculcan la creencia del cielo y el infierno. Y creen que la persona que nació y se crió como Amish tiene que ser siempre así para ir al cielo. Pero yo les dije, si encuentran en alguna parte en la Biblia que diga que es malo tener un vehículo, regresaré inmediatamente. La nostalgia por la forma de vida de los Amish es común entre ellos, así como el anhelo de visitar a sus padres y antiguos amigos. Yo me crié entre los Amish. Los dejé cuando tenía unos 17 o 18 años. Realmente no me gustaría volver, pero respeto mucho la forma como viven. Algunos domingos en la noche voy sin que se den cuenta. Estaciono el auto, me quedo dentro de él con las luces apagadas y los escucho cantar. Voy allá principalmente para oírlos cantar y para hablar con los chicos con quienes crecí, que siguen siendo Amish. Me gusta hablar con ellos, son amables. Lo que más extraño es la comida que tenía mamá lista para nosotros después de un fuerte día de trabajo. El helado hecho en casa, servido con fresas, comíamos muy bien. Bueno, creo que es hora de ir a trabajar, ¿no lo creen? Ojalá que no. Vamos. Instalemos ese techo. Los ex Amish de Colombia tienen su antiguo estilo de vida en común, pero sus propias razones para dejarlo atrás. Algunos vienen aquí para rendir culto como les place, estudiar lo que quieren o explorar un futuro lejos de la granja o negocio, que sus tradiciones no pueden definir. Para otros, el mundo exterior puede significar liberarse de conflictos, en ocasiones de agresión familiar que las comunidades de los Amish pueden esconder. Mi nombre es Ruben Joder y él es mi hermano Levi. Cuando todavía éramos Amish, recuerdo que siempre estábamos peleando. En una ocasión, cuando le decía a papá la verdad, él no me creyó y nos agredió a mi hermano y a mí. En la cultura Amish, las acusaciones por agresión de cualquier clase las manejan los líderes de la comunidad y pocas veces las informan a las autoridades. Los Amish que las informan pueden ser rechazados. Puedo olvidar algunas de las cosas que pasaron, pero no todo puede olvidarse por completo. Desde entonces, no volví a querer a papá. Cada vez que lo veía, peleaba con él. Esa es la razón principal por la cual estoy aquí ahora. Salí de esa vida que era lo que anhelaba hacer durante años. Ahora me siento mejor. Es temprano en la mañana y a Ruben y Levi les espera un largo día. Como muchos ex Amish, los hermanos Joder acudieron a su antigua comunidad Amish cuando necesitaron ayuda para encontrar trabajo. Trato de contratar a todos los ex Amish. Tengo un par de mexicanos, pero fuera de ellos todos son ex Amish. Ayudo a todos los que se retiran para que inicien una nueva vida. Los guío por el buen camino. Ruben trabajó con Mois Gingerich cuando dejó a los Amish. Después no tenía trabajo, me pidió empleo y está conmigo desde entonces. Levi se comunicó conmigo antes de dejar a los Amish y me preguntó si le daría empleo. Le dije que sí, si eso era lo que quería. Dejó esa comunidad y desde entonces trabaja con los otros. Hace mucho calor. Hoy la temperatura es alta. Bastante. Te levantaste con el pie izquierdo. Sí, me levanté tarde. ¿Cerveza? Sí, es un buen momento para una. Muchas gracias. ¿Damos un paseo? Para los hermanos Joder y otros ex Amish, no hay mayor emoción que conseguir una licencia de conducción y su propio auto. Esto significa libertad y dejar el mundo de los Amish en su espejo retrovisor. Observo desde el auto y veo como las carretas se ruedan lentamente por la carretera. Es asombroso. Veo eso y recuerdo cuando yo miraba pasar los autos. Ahora puedo dejar atrás todo lo que viví. Somos hermanos. Dependemos el uno del otro. Siempre tratamos de superarnos. Dejo una marca. Cuando todavía éramos Amish, rompíamos las botellas de cerveza y las colocábamos en las cercas. Esa era nuestra marca, lo que indicaba que habíamos estado allí. Lo hicimos muchas veces. Un recuerdo especial. Puse esa botella ahí. Le pregunté a mi hermano por qué ya no peleábamos tanto. Y me dijo que se sentía mejor ahora. Una educación hasta octavo grado es lo máximo permitido. Para los adolescentes que salen de la granja, eso significa que un trabajo en construcción es el único empleo que pueden conseguir. Si tienen suerte, llegan a Colombia y encuentran a un mentor ex Amish como Moe's Gingrich. Es difícil iniciar una vida aquí. Nadie los conoce. La gente no sabe si son malas o buenas personas. Moe's contrata chicos ex Amish para trabajar en su firma de construcción y los entrena en el trabajo. Cuando yo estaba en la granja, todo lo hacíamos manualmente. Usábamos concreto, ladrillos, mezcladoras y carretillas. Tardábamos tres días en lo que hoy hacemos en hora y media. Desde esta esquina hasta allá. En vez de asumir una mala actitud y decir, nadie me ayudó a salir adelante, no ayudaré a nadie. Mi naturaleza generosa alcanzó nuevos niveles. Amos Miller es nuevo en el trabajo. Lo contraté hace unos tres meses. La razón principal para irme fue la educación. En la comunidad Amish solo podemos estudiar hasta octavo grado. Cuando llegué, Moe's me acogió, me dio un hogar y me ayudó a empezar por el buen camino. Siendo padre, Moe's sabe cuáles riesgos deben evitarse. Moe's es un maravilloso ejemplo para seguir. Por lo que he experimentado, te recomiendo rechazar las drogas y el alcohol. Entiendo. Me pasé a vivir con él poco después de irme y empecé a trabajar. Trabajo en construcción durante el día. Había estudiado solo hasta octavo grado. Me inscribí entonces en clases nocturnas. Estoy aquí para apoyarte en cualquier decisión que tomes. Eso significa mucho porque es un aliciente tener a alguien que te respalde. Estoy alejado de la mayor parte de mi familia. Chicos, buen trabajo. Recojamos las herramientas y vámonos. Excelente. Hagámoslo. Al igual que los adolescentes ex-Amish que acoge, Moe's algunas veces anhela ir a casa. Esta vez lo acompaña Amos Miller. Te llevaré a la Villa Gingrich. Te enseñaré de dónde vengo. ¿Te permiten volver y visitarlos o tu familia te rechaza? Soy la oveja negra de la familia que terminó marchándose. En realidad no me permiten regresar de visita, pero cuando dejé a los Amish, inicié mi propia nación Gingrich. El regreso a casa para Moe's es tranquilo. Lo hizo cuando no había nadie. Un gran valor sentimental para ti. Sí, así es. Lo que aprendí cuando llegué a Clark, Missouri, después de oír todas esas historias, es que no hay mucha diferencia con Greenhead, Wisconsin, o Grand, Wisconsin, en donde tú naciste. Una comunidad Amish es prácticamente igual a las demás. Y los sentimientos de Moe's en relación con su familia son iguales a los de otros ex-Amish rechazados. Uno de los aspectos más difíciles hasta el momento de haberme ido ha sido mi familia Amish. Ya no me aceptan como su hijo. Es muy difícil aceptar la idea de que el interruptor del amor se puede encender y apagar a voluntad. En realidad no entiendo cómo se puede amar a un hijo que toma una decisión y lo que haces es apagar el interruptor. No hay nada más deprimente que llegar a mi casa con la esperanza de que quizá me hagan seguir, me inviten a cenar y me dejen pasar la noche. Y que en lugar de eso, abran la puerta y me digan que no soy bienvenido en mi propio hogar. La única manera de poder llegar de visita es si pienso quedarme. La comunidad ex-Amish de Colombia está acostumbrada a las transiciones con la llegada de nuevos miembros, mientras otros regresan a su comunidad. Podría compararse con una puerta giratoria. Esta noche, después de tres años en Colombia, Sarah Miller regresa con los Amish. Al igual que los demás, Sarah puede esperar una cálida bienvenida de su familia, aunque su hermana Alice no entienda su decisión. No tiene sentido. Estaba feliz cuando yo me salí y ahora ella va a regresar. Me hará falta. Sí. Son las tres de la mañana y mi hermana regresa a la comunidad de los Amish. Vinimos a despedirnos. Sé que la extrañaré. Cuando yo me salí, ella dijo que no regresaría jamás, pero supongo que cambió de opinión. Buenos días. Buenos días. Me gustaría salir y conducir mi auto. Sarah debe sacrificar un nexo con el mundo exterior, su auto. Me gustaría conservarlo, pero sé que no puedo hacerlo si regreso. Ahora tendrás que conducir una carreta. No podrás usar tu auto. Lo sé. Ni salir. Sé que regreso por mi familia, porque los extraño mucho. Igual a todos mis hermanos y sobre todo a los menores. Hola. ¿El número de nuestra casa? ¿Ya llegaste? Bien. Bueno, hoy llevaremos a mi hermana de regreso a casa. De todos modos quería ver a mis padres, así que todo coincidió, ¿por qué puedo llevarla? ¿Segura que quieres regresar? Eso creo. Bueno, entonces vamos. Qué bueno verte. Los extrañaré. Sí. Cuídense. Tú también. Sí. 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 En la casa de la familia Gingarish, Amos se prepara para un viaje de dos días. Irá a Wisconsin a buscar a un amigo que quiere una nueva vida. Recibí una llamada de un amigo Amish de Wisconsin. Jonas vive en la misma comunidad en la que yo vivía y desde entonces quería irse. No estaba satisfecho con la vida Amish, igual que yo. Sentí que esta era la oportunidad perfecta para retribuir lo que Mous me había dado. Amos recogerá a Jonas Stutzman con la ayuda de un amigo ex-Amish en Wisconsin. Mous está de acuerdo. ¿Sus padres estarán de acuerdo con que se vayan con la familia Amish? No creo. Son iguales a cualquier otra familia Amish. No quieren que sus hijos se vayan, no quieren que abandonen la comunidad, tampoco que inicien otra vida. Amos es quizá el ejemplo perfecto de lo que intento hacer con los chicos ex-Amish. Los recibo, les doy un hogar, los ayudo a empezar, a independizarse. Lo llamo la cadena del amor. Espero que Amos lo siga siendo y que Jonas lo aprecie y lo transmite. Que siga con la cadena. Bueno, debo irme. Bien, suerte. Conduce con cuidado. Llámame. Gloria. Llama cuando llegues. Muchas cosas pueden ocurrir. Número uno, el chico entra de nuevo y en el momento de partir cambia de opinión y decide no irse. Número dos, su familia o los predicadores descubren sus planes y te esperan en lugar del chico. Entonces estoy preocupado. Es bastante riesgoso. El riesgo de un violento enfrentamiento es real, pero el más grande puede ser la carretera. El viaje puede tardar 12 horas. Después, decidido a ayudar a Jonas, Amos sigue el plan. ¿Listo para un secuestro? Sí. Vamos. Seguía a mi amigo ex Amish, que vive en Wisconsin, porque él conoce mejor la zona. El plan era que él fuera en el auto conmigo, porque sería menos llamativo. Con dos autos, la posibilidad de ser descubiertos es mayor y no me emociona. Quiero entrar, recogerlo y salir de ahí. En este momento, no quiero hablar con un grupo de hombres enfurecidos conmigo por querer ayudar a uno de sus chicos a escapar. En pocos minutos estaré en el lugar en el cual se supone que Jonas nos esperará. Entonces, sabremos si aún quiere irse o no. Es típico que los chicos Amish salgan de noche cuando todos están dormidos. Salen a escondidas y se encuentran con alguien que va a recogerlos. Los Amish probablemente desaprobarían mi conducta y dirían, Estás sometido, el demonio te maneja con un dedo, pero me siento bien ayudando a un chico a salir. Llegamos. Amos Miller llega a tiempo. Hola. Hola. ¿Este es el lugar? Sí. Oye, ¿apagarás las luces? Bien, son las 9 y 57. Cuando hablamos le dije que a eso de las 10 de la noche. Lo lograste. ¿Sí? Cielos. Él es Jonas Stutzman. Acaba de escapar de los Amish. Vine desde Missouri a recogerlo. Este es un momento importante en la vida de los dos. Él cambiará su estilo de vida. Sé que lo logrará. Yo hice lo mismo hace seis meses. ¿Cómo te sientes con tu partida? Estoy emocionado. Entiendo. Vamos. ¿Estaban dormidos cuando saliste? No creo. ¿Dejaste una nota? Sí. ¿Decías a dónde ibas? Así es. ¿Qué les escribiste? Me voy para Colombia. Esto me emociona. El sol sale sobre Wisconsin. Jonas duerme. Han pasado horas desde que Amos lo ayudó a salir de su hogar Amish. Salimos de la comunidad Amish lo más rápido posible para que nadie nos viera ni intentara detenernos. Conducía a unos 55 kilómetros por hora y no conocía la carretera. Llegué a una curva de 90 grados y no pude detenerme a tiempo. Caí en la cuneta. No quería quedarme ahí, así que aceleré. Salí al otro lado sin problema, pero él se asustó. Ellos solo tienen caballos y carretas y no había usado mucho un auto, pero sorteamos el incidente. El auto seguía andando. Pero pronto los chicos estaban en problemas otra vez. Camino a casa desde Wisconsin. Después de recogerlo, tuvimos un pequeño incidente. Excedí el límite de velocidad. Nos detuvieron y Jonas, desde luego, no tenía identificación porque los Amish normalmente no están inscritos en la seguridad social. Su nombre no aparece en ningún registro. Empezaron a hacer preguntas. Creo que el hecho de que no tuviera identificación despertó sus sospechas. ¿Licencia de conducción? No. ¿Seguridad social? No. ¿Identificación estatal? No. Fue un momento muy tenso, pero salimos bien librados. E hicimos el resto del viaje sin incidentes. A Amos le falta una parada en Wisconsin antes de llevar a Jonas a su nuevo hogar en la comunidad Examish de Columbia, Missouri. Tengo emociones encontradas en este momento. Próximamente entraremos a la población de Soldiers Grove, Wisconsin. Es una población pequeña. Estoy básicamente a cinco minutos de mi antiguo hogar, de donde salí hace seis meses. Tuve que irme sin despedirme de mi familia. Me emociona mucho regresar y ver nuevamente mi hogar. Me encantaría hablar con todos, pero no creo que sea prudente en este momento. Amos salió de su hogar hace seis meses por razones religiosas en busca de una mejor educación y para alcanzar su sueño de asistir a la universidad, algo que los Amish rechazan. Igual que todos los ex-Amish, Amos espera que su familia lo rechace para que se arrepienta y regrese a su forma de vida Amish. Pero hoy no se enfrentará a sus padres. Es domingo y los Miller están en la iglesia, excepto un miembro de la familia del cual Amos siempre puede esperar una cálida bienvenida. Hola, ¿cómo va todo? ¿Aún me recuerdas? ¿Me recuerdas, no es así? Sí, claro que sí. Buen chico. Cuida la granja. Cuida a papá y a mamá. Mientras Amos y Jonas regresan a Colombia, Abe Shetler se dirige hacia la comunidad Amish en Clark. A diferencia de algunos ex-Amish, Abe parece decidido a mantener un equilibrio entre los dos mundos. Abe rechaza las reglas que prohíben la música, los autos y las cámaras, pero ama y respeta a su familia y algunas veces extraña el ritmo lento de vida de los Amish. Los Amish en sus comunidades trabajan seis días a la semana y el domingo es su día de descanso y para la familia. Es también la única oportunidad de romance entre los adolescentes bajo la mirada de la comunidad. Los domingos en la noche, en los cantos, hombres y mujeres jóvenes se reúnen desde los 17 años hasta que se casan. Allá se encuentran con sus novias o futuras esposas. Los cantos comienzan con lecturas de la Biblia y oración. Algunas canciones son himnos alemanes modernos y otras son de estilos antiguos. Extraño algunas cosas, sentarme en la noche con un cielo despejado y en silencio, es algo que aún me gusta hacer. El ex-Amish Albert Lee vino a oír los cantos y a reunirse con viejos amigos. ¿Quién es él? En la carreta a la que estamos siguiendo va un joven y su novia. Ellos dejaron la comunidad Amish y vivieron en Colombia durante unos cuatro meses y luego decidieron regresar. Ahora están casados y tienen un bebé. Él es un buen hombre. Me divertía mucho con él cuando estaba en Colombia. Lo extraño. Hola, Johnny. ¿Cómo estás? Dando un paseo y buscando a los viejos amigos. ¿Vienes de la casa de tu hermano? ¿Sí? ¿Quiénes irán a los cantos esta noche? No sé. ¿No tienes idea? Tenía 17 años cuando me fui. Era mi joven. En Colombia viví con Abe. En casa la vida Amish era buena. Volví porque mis padres estaban preocupados. Querían que regresara. Fue difícil regresar porque tenía amigos afuera y me divertía bastante con ellos. Me decidí y disfruto la vida de los Amish nuevamente. Ya debo regresar a casa y alistarme para dormir. Debo levantarme temprano mañana otra vez. Me gustó verte. Adiós. Abe tiene cuidado para que no lo vean cuando se acerca al granero en donde se llevan a cabo los cantos. Estacionaré más adelante, así no me verán. Ni reconocerán quién soy. Y trataré de acercarme lo que más pueda. En una noche como esta, los cantos se oyen desde muy lejos. Adentro están todos sentados en unas bancas duras y los jóvenes están todos en la misma habitación. Los chicos se sientan frente a las chicas. Los chicas. Las chicas. Los padres. La vida de familia es el corazón de toda comunidad amish. Los hermanos Ruben y Levi Joder se están acostumbrando a su nueva vida. Luchan, pero aún anhelan el reencuentro y desean estar cerca de su familia, incluyendo la parte que no han conocido. Tengo muchos amigos ex-amish en Colombia. En realidad, son los únicos que tengo. Hace más de una semana, conocí a Mary Edna y no sabía quién era. Me sorprende la cantidad de personas que conozco a diario. Es maravilloso. Correcto. De acuerdo a la relación que tenía con papá, esto es increíble, venir aquí y conocer familia diferente, y además, una tía de mi padre. Cuando te vi por primera vez, no sabía quién eras. Después me pareció haberte visto en el funeral de la abuela. Bueno, es maravilloso conocerlos, porque no esperaba ver a los hijos de mi sobrino aquí. Ni siquiera sabía que vivían cerca. Correcto. Qué bien. No me permitieron ir a casa, porque yo quería ir. Pero no me querían allá. No quería molestarlos. Me mantuve alejada porque sabía que no me querían. Fue difícil cuando sabía que la familia estaba cerca. ¿Cuánto hace que estás en Missouri? Llegué a Colombia hace tres meses. ¿Hace tres meses? Sí, así es. Dejé a los amish. ¿Tu padre tuvo un teléfono celular por un tiempo? Sí. Hablamos de vez en cuando, pero nunca los mencionó a ustedes. ¿No? Rubén y Levi dicen que su padre los maltrató y temen que esa sea una tendencia familiar. Pero su tía abuela, Mary Edna, cree que su nueva vida podría ayudar a cambiarlo. Mi abuelo era parecido a mi padre. Creo que viene en la sangre. Mi tía abuela dijo que ella era igual. Nunca se llevaba bien con la familia. Hasta que llegó aquí y vio un lado más amable de la vida. ¿Cuáles han sido tus experiencias desde que te alejaste de los amish? Tengo 73 años ahora, y uno de los mejores consejos que puedo darte es que busques una iglesia que creas que es para ti. Bueno, fue muy agradable conocer a los hijos de mi sobrino. Me siento bien sabiendo que tengo familia aquí y que tienen las mismas creencias mías. El nuevo ex-amish de Colombia, Jonas Stutzman, llega a la cancha con Moose Gingrich. ¿Jugaste baloncesto antes? No. ¿Nunca? Moose le ayuda a Jonas a adaptarse a un mundo más allá de los amish con comprensión y apoyo. Estos chicos se van, los repudian, necesitan otra oportunidad en la vida, tienen que empezar de nuevo, alguien debe ayudarlos. Digamos que estamos jugando uno contra el otro. Tú tratas de encestar en esta canasta, yo trato en la otra. Corres hasta allá, intentas lanzar, yo te obstruyo, recupero el balón, lo paso a uno de mis compañeros de equipo y tratan de anotar. Siento que es mi deber. En los últimos seis o siete años, desde que estoy aquí, entre 15 y 20 chicos han vivido conmigo por periodos hasta de un año o algunos de ellos hasta de dos. Se llaman lanzamientos libres. Si el otro equipo te hace falta, ¿recuerdas lo que te dije de las faltas? Tienes derecho a dos lanzamientos. Algunos deciden regresar, otros quedarse afuera. Siempre duele un poco porque yo me convierto hasta cierto punto en un padre para ellos. ¿Has oído hablar de Shaquille O'Neal? No. Es un jugador de baloncesto muy famoso. Es un héroe para muchos. ¿Verdad? Sí. La recompensa para mí es ver que le dan sentido a su vida. Casi lo haces. ¿Puedes agarrar el borde de la canasta? Es gratificante saber que los ayudé a empezar. Tuvieron una oportunidad. Buen lanzamiento. Fui a la comunidad de los Amish esta mañana para ver a mis hermanos y a mis padres. Esperaba conseguir fresas frescas para llevar a la casa de Moe's Gingrich esta tarde. Quería tener algo para llevar, pero parece que no es mi día de fresas, porque no las encontré en ninguna parte. Incluso paré al lado de una tienda. Pedí fresas frescas, pero no tenían. Compré algo parecido, fresas congeladas. Aquí están. También compré un paquete de galletas y mantequilla de maní. Llevaré todo esto y me sentiré bien. En la casa de la familia Gingrich, en Colombia, se reúnen dos generaciones de ex-Amish. Rechazados, formaron aquí una comunidad especial propia. En gran parte, gracias a Moe's. Me crié como Amish en una comunidad muy unida. La gente siempre se reunía en cenas y otros eventos. Hace tiempo no me reúno con mis amigos ex-Amish, así que los invité hoy para un almuerzo. Así mantengo la tradición. Tengo un tío Moe's por la familia Gingrich y otro por la Chetler. Moe's Chetler. Sí, el camionero. Y también está el pequeño Moe's Gingrich. Moe's de Crissy. Sí, somos primos segundos, ¿no es así? No lo sé. Tu padre y mi madre eran primos hermanos. ¿Se conocen? La generación joven de ex-Amish. La generación joven. Sí. Según Moe's, reunir a los jóvenes y viejos ex-Amish les ayuda a formar los nexos que han sostenido a la cultura de los Amish durante siglos. Me parece importante que la generación joven de ex-Amish comparta con los adultos mayores. Todos necesitan mantener esa tradición de unión. Levi Joder. ¿Chris Joder es tu bisabuelo? Sí, Ruben Joder es mi abuelo. Ruben Joder. Sí. ¿Y ustedes vivían al lado de Judy Bridge? Invito a personas de diferentes edades. Reúno a los jóvenes con los adultos mayores. ¿Tienes un hermano? Sí. ¿En Granton? Sí. Ah, sí, ya te ubico. Bueno. Es importante que los que acaban de salir se reúnan con los que han estado afuera durante muchos años y tienen experiencia en el mundo exterior. Que les cuenten cómo hicieron las cosas, cómo empezaron, cómo tienen ahora éxito en los negocios que emprenden. ¿Lo ayudaste a salir? Lo recogí. ¿Así llegaste aquí? Sí. Yo fui el primero en salir de Clark. ¿En serio? No sabía qué esperar. Sí, debía ser más difícil en ese tiempo. No fue fácil. Es excelente. Pueden verlos como ejemplos a seguir. Amos Miller vive con mi esposa y conmigo desde hace poco. Trabaja con nosotros. Empezó a tomar clases nocturnas recientemente, quiere progresar, hacer grandes cosas. ¿Le puedes dar algunos consejos a Amos? Decirle qué hacer. Debes aprender. Hay muchas oportunidades aquí. Debes ser perseverante. No desistas. No pienso hacerlo. Es importante permanecer unidos para ayudarnos unos a otros. Nosotros ya vivimos las situaciones que ellos van a pasar. Tengo una pregunta. ¿Cómo se trata a la familia después de alejarse? Creo que lo más importante es que te traten. No cambié de opinión. Yo no quería tratarme con ellos. Eso fue lo más difícil de todo. ¿Dejarlos? Sí. Me despertaban las pesadillas. Es difícil separarse de la familia porque fuimos dependientes de ella desde que nacimos. Lo que quieren es que sus hijos, cuando salgan al mundo y estén indefensos o perdidos, no puedan sobrevivir. Así vendrán corriendo a casa y no querrán volverlo a intentar. Salí frente a mamá y papá sin esconderme. Eres un gran malvado. Es importante que los adultos mayores y los jóvenes se reúnan y mantengan la tradición de unión. Damas y caballeros, gracias por venir. Lo agradezco. Tenemos mucha comida aquí. Quiero que todos coman bien. No se alejen de esta mesa hasta que esté desocupada. ¿Entienden? Quiero felicitar a Alice y a Barry. Pronto dejarán el rebaño y se irán de la región. Les deseo lo mejor en su nueva vida. Ahora démosle la bienvenida a la comunidad Ex-Amish, a Jonas. Que se escuchen los aplausos. No se fallan. Hay buen pan, buena carne, buen Dios. Comamos. Opino lo mismo. Hoy fue un gran día. Tuve muchos invitados. Vinieron varios de la generación más joven. Algunos de nosotros en edad madura, que hemos estado aquí entre 7 y 10 años. También muchas personas mayores. Fue un día realmente agradable. Es maravilloso escuchar a los ancianos y sus consejos a la generación más joven. Su perspectiva de la vida en general es muy buena. Me alegra que todos hayan venido. Agradezco la unión de la comunidad Ex-Amish en un día como este. Para algunos Ex-Amish, Columbia, Missouri es un hogar de paso. Un lugar de donde algunos regresan y otros siguen su camino. Para otros, Columbia puede ser el purgatorio, cerca de sus antiguas comunidades, pero lejos de los lazos familiares que definen su vida. Pero para Mous y la generación mayor de Ex-Amish es donde se establecieron. Un lugar en donde construyeron una comunidad basada en los valores que atesoran, pero con libertad para pensar, actuar y rendir culto como les plazca. Amos Miller espera recibir su diploma este verano y tiene planes de asistir a la universidad en el otoño. Albert Lee y Alice Miller compraron una casa en Lamar, Missouri, para estar más cerca de los hermanos de Albert. Alice Miller no ha recibido su certificado de nacimiento todavía y no ha visto a su hermana Sara desde que se fue. Se comunican por medio de mensajes de texto en un teléfono celular que Sara entró clandestinamente cuando regresó. Abe Shetler no ha tomado la decisión de regresar con su familia a Amish, pero la visita con frecuencia y sus padres guardan la esperanza de que regrese. Levi Joder recibió su certificado de nacimiento y ahora tiene licencia de conducción. Los hermanos se van de Columbia y vivirán en Florida para dedicarse a las carreras de autos y a su sueño de participar en un rodeo. Jonas Stutzman vivió en Columbia solo 34 días antes de regresar a su comunidad Amish en Wisconsin. Mouse Gingrich vive actualmente en Columbia y todavía acoge chicos Amish exiliados. I'm preparing my family for the total destruction of the power grid. Prepes esta noche a las 9 y 5 en Nantjil.